armé el compresor trooper, jaló perfectamente bien, esto ya funciona, ya lo puedo apagar y prender de aquí nada más falta apretar bien el tornillito ese, bueno, ya de aquí lo puedo apagar y prender bien del presostato pero el compresor sigue sin cargar, que en un inicio, esa fue la falla que hizo, que no cargó entonces, yo pienso y creo que es, que es esta pieza yo pienso que son estas piezas de aquí, las que están fallando, especialmente esta no, esta laminita no pero esta de aquí, esta pieza de aquí estaba quebrada, está quebrada aquí por la mitad, la laminita de aquí abajo entonces, y creo, pienso que está mal armada, miren, desarme el del otro compresor y el del otro compresor debe de ir así, este es del otro compresor entonces, esta, esta está completamente cerrada, esta tiene que estar un poquito así abierta entonces, voy a poner esta, así completa este, al parecer la laminita esa es igual, se lo tengo aquí voy a poner esta, esta que tiene esa abertura esta no la tiene, esta si la tiene vamos a ver que pasa esta pieza va así, tiene como una, como una curviadura esta, esta, esta no va así, esta va con la curva hacia abajo con la curva hacia abajo y esta, esta va con la curva hacia arriba pero como esta pieza yo la puse al revés ya se me enchuecó un poco entonces, vamos a ver como queda aquí ok, mira, cuando tú ya tienes puesta la laminita de abajo y la de arriba, te tiene que quedar así no tiene que quedar, tiene que quedarte esa abertura pero la laminita de abajo te tiene que cubrir completamente la, 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 la parte de abajo en el caso de esta laminita está quebrada, mira, por ahí tiene una pequeña fisura déjale pongo luz a esto ahí esa, mi laminita esa tiene ese pequeño orificio mira, que alcanzas a ver de hecho está quebrada ya no es una sola pieza, no pasa nada ya no es una sola pieza, está quebrada si, está quebrada completamente yo, yo quité esta quitéla de este compresor y se la puse a este compresor esa pieza, estas piezas no las pedí para meterse las nuevas las voy a mandar a pedir para meterse las nuevas porque realmente no cargaba por eso se estaba, se estaba escapando es como una tipo válvula check entonces, voy a poner esta misma en este compresorcito que es el que me ha hecho un paro machín de veces y este y voy a mandar a pedir las nuevas si bueno, nuestro compresor ya ya va quedando ya le vamos a meter llantas nuevas aquí están las viejas Héctor el grande se las va a poner aquí están las llantas nuevas si enséñame la hijo la nueva muy bien si te fijaste como quitaste como quitaste la otra si pero esto no es igual mmm ok bueno ahí te ayudo a ver que onda con eso ok estimadísimos colegas compañeros amigos conocidos miren ya jaló el compresor ya se paró se paró casi a las 120 libras el compresor este es el manómetro de lo que tiene cargado se paró solo este duró 3 minutos 30 desde que inició desde cero hasta que llegó a las 120 libras este 3 minutos 30 porque estaba completamente en cero ahorita lo voy a vaciar y sin más es que se tiene que activar abajo de 90 si este es el manómetro de que nosotros le metemos o le sacamos más más salida bueno voy a vaciarlo poquito y vamos a ver a cuánto prende ah ahí se paró otra vez casi a las 120 libras como en 110 libras se paró le voy a abrir otra vez la válvula de salida para que salga aire si vieron perfecto ya quedó mi compresor señores entonces otra vez cuando baja de 90 vuelve a prender le voy a abrir para que saque saca aire baje 90 libras prenda y lo pago y lo voy a parar y les voy a explicar que fue lo que tenía si miren ahí les va esta pieza lo que viene siendo esta pieza y esta laminita por ejemplo estas piezas son de este compresor de 50 litros trooper las que yo le puse ahorita son las del compresor de 25 litros que tengo yo ahí entonces realmente el compresor duraba mucho prendido y no cargaba porque esto era lo que estaba dañado obviamente yo a ese compresor le metí piezas nuevas le metí las válvulas los manómetros el presotato pero en sí en sí en sí lo que tenía dañado son esas piezas que le enseñé que van aquí que son las que van aquí arriba en la primera tapa del compresor si tu compresor no está cargando primero revisa eso revisa esto estas laminitas no tiene que haber abertura miren miren miren